Shin Megami Tensei V Vengeance, la edición definitiva de la quinta entrega de esta aclamada saga de juegos de rol de Aplus, ya está por fin a la venta para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One y Steam, ofreciéndonos no solo una versión mejorada de la misma aventura que podemos disfrutar ya hace más de dos años, sino también una ruta argumental completamente nueva que añade más de 75 horas de contenidos inéditos. De este modo, cuando empecemos una nueva partida, se nos dará la posibilidad de escoger entre darle la mano a una misteriosa chica o no. Si se la damos, disfrutaremos de la nueva ruta canon de la venganza, mientras que si la rechazamos nos permitirán jugar la historia original en toda su gloria. Cada una tiene sus propias decisiones y finales, así que si queréis verlo todo, podéis dar por hecho que estáis ante un juego que os va a dar cientos de horas de diversión. En esta nueva ruta conoceremos a nuevos personajes, nos enfrentaremos a nuevos villanos e incluso exploraremos una región completamente nueva que incluye su propia mazmorra exclusiva mientras se va desarrollando una historia muy diferente que ahonda en nuevos misterios relacionados con la eterna lucha de ideologías que hay entre quienes buscan el orden, quienes solo quieren subir el mundo en el caos y aquellos que rechazan a los dioses. Y todo ello mientras recorremos una apasionante y apocalíptica versión de Tokio. Adicionalmente, independientemente de la ruta por la que apostemos, nosotros encontraremos muchísimas novedades respecto a la versión original de 2021, entre las que destacan más de 50 mejoras de calidad de vida, más de 40 demonios que hacen un total de más de 270 criaturas reclutables, un sistema de combate reequilibrado, más habilidades, nuevas misiones y mucho más. Pero como sobrevivir a los muchos peligros que nos aguardan no es una tarea precisamente fácil, hoy os traemos este vídeo patrocinado por SEGA con una serie de consejos que os ayudarán a abriros paso durante las primeras horas de vuestra aventura. Como viene siendo habitual en la saga, su sistema de combate da una gran importancia a las afinidades y debilidades elementales tanto de nuestros personajes como de los enemigos, ya que acertar en el punto débil del rival no solo nos permitirá hacer más daño, sino que también nos dará acciones extra para que podamos actuar más veces en nuestro turno. La primera vez que nos enfrentemos a un rival o a un demonio que no hayamos obtenido previamente, no nos mostrarán sus puntos débiles y fuertes, lo que suele dar pie a que durante los primeros turnos tengamos que atacar a ciegas, algo que nos puede costar muy caro, especialmente al luchar contra un jefe. Por suerte, en la tienda principal que encontraremos en los puntos de control que hay repartidos por todo el juego, venden un objeto llamado espejo espía que nos mostrará un análisis detallado del enemigo en el que lo utilicemos, incluyendo sus debilidades, resistencias y su lista de ataques, una información que nos será fundamental para salir victoriosos de los combates más duros. Además, durante nuestras aventuras, podremos toparnos con unos enemigos raros llamados mitama que suelen huir con suma facilidad, pero que dan grandes recompensas en forma de experiencia, dinero e ítems valiosos. A diferencia del resto de enemigos del juego, son inmunes a todos los tipos de daño menos a uno solo, aunque su debilidad siempre cambia de un encuentro a otro, por lo que la mejor forma de lidiar con ellos es utilizar un espejo espía, descubrir su debilidad actual y aprovechar nuestro turno para explotarla y liquidarlo de un golpe. Para progresar y hacernos con los mejores demonios, vamos a tener que aprender a dominar la fusión de demonios, un ritual que podemos hacer en los puntos de control que nos permite combinar a dos o más criaturas para crear una nueva que herede atributos, experiencia e incluso habilidades de los seres que usemos para la fusión. Como podréis suponer, esto implica perder a criaturas a las que quizá tenemos cariño o nos siguen siendo útiles, aunque si las registramos en el compendio que encontraremos en el mundo de sombras, tras la fusión las podremos recuperar a cambio de dinero, manteniendo la misma experiencia, las mismas habilidades y los mismos atributos que tuviesen en el momento que las registramos. Evidentemente, cuanto más nivel tengan, más caras serán, pero se trata de una función que os vendrá realmente bien en varios momentos de vuestro peligroso viaje. Como ya hemos comentado, en Shin Megami Tensei V Vengeance, acertar en el punto débil del enemigo o impactar con un golpe crítico nos recompensará con acciones extra durante nuestro turno, por lo que si somos capaces de armar una estrategia con algo de cabeza, podremos llegar a hacer hasta 8 acciones, es decir, 2 por cada personaje de nuestro equipo. Algo que hay que tener muy en cuenta es que durante nuestro turno, los personajes actuarán en el orden que establezcamos según su posición dentro del grupo, de modo que el que esté situado más a la izquierda dentro del menú actuará primero, y el que esté más a la derecha lo hará el último. Esto es importantísimo, ya que si, por ejemplo, el primer personaje que actúa no impacta a un crítico o un ataque con un atributo al que sea débil al enemigo, no convertirá ninguno de los iconos de acción en uno de acción extra, y este se perderá por completo, reduciendo drásticamente el número de acciones a las que podemos acceder. Por ello, os recomendamos que, al menos, el primer personaje que actúe y el tercero, tengan ataques capaces de generar acciones adicionales, dejando la segunda y cuarta posición para personajes que, por ejemplo, tengan que curar, realizar acciones de apoyo o atacar con elementos no afines, consumiendo así los iconos de acción extra que generen sus compañeros cuando actúen justo antes de ellos. De este modo, podréis llegar fácilmente a las 8 acciones por turno. Por supuesto, todo el sistema de debilidades y resistencias elementales que os hemos explicado también se aplica a los enemigos. De este modo, si somos débiles a un elemento y un rival nos ataca con ese tipo de daño, será nuestro adversario quien gane acciones extra. Shin Megami Tensei Vengeance es un juego muy desafiante, y si dejamos que nuestros contrincantes exploten nuestras vulnerabilidades, es probable que nos liquiden en un solo turno. Y esto no lo decimos por decir, ya que si muere nuestro protagonista, veremos automáticamente la pantalla de fin de juego y nos tocará cargar partida, por lo que es especialmente importante que, al menos, sea capaz de resistir bien los golpes y contrarrestar las ofensivas de nuestros contrincantes. Por ello, si te encuentras con un jefe que ataque con un elemento contra el que tu protagonista sea débil, lo mejor que puedes hacer es ir al mundo de sombras y usar la esencia de algún demonio que poseas, las cuales se consiguen de múltiples maneras, como comprándolas en la tienda o subiendo tu nivel de amistad con una criatura de tu grupo. Las esencias pueden usarse para adquirir habilidades de ese demonio o para asimilar sus debilidades y resistencias elementales. Gracias a esta función, podremos vernos fuertes contra los ataques del jefe e, idealmente, incluso inmunes. De esta forma, si un jefe usa ataques de hielo y nuestro personaje es inmune a ellos, al recibir el ataque no solo absorberá todo el daño, sino que hará que el enemigo pierda acciones durante su turno, algo que nos facilitará muchísimo la vida. Durante los combates, casi cualquier acción que hagamos nos ayudará a rellenar la barra de Magatsuhi, gracias a la cual podremos desatar alguna de las técnicas más poderosas del juego. Gracias a esto, podremos hacer cosas como, por ejemplo, que todos los ataques que realicemos durante nuestro turno resulten en un impacto crítico, incluyendo los hechizos. Como veis, se trata de un importantísimo recurso quien nos puede sacar a las castañas del fuego si sabemos usarlo en el momento adecuado, por lo que una buena estrategia antes de enfrentarnos a un jefe suele ser pararnos a combatir hasta rellenar la barra al máximo, lo que nos dará una ventaja inicial considerable a la hora de luchar contra estos duros enemigos. Una de las funciones y mejoras de calidad de vida más útiles que introduce Shin Megami Tensei 5 Vengeance respecto a la versión original del juego es la posibilidad de activar los combates automáticos, pudiendo incluso seleccionar que nuestros personajes utilicen habilidades contra las que los enemigos sean débiles para que así las batallas sean más eficientes. Al ser un título tan desafiante, si queremos sobrevivir a todo lo que nos espera vamos a tener que combatir bastante, ya sea para subir de nivel y fortalecer a nuestro grupo, aprender nuevas habilidades o simplemente aumentar el nivel máximo de nuestro protagonista y así poder acceder a seres más poderosos mediante la fusión de demonios. Gracias a la función de combate automático y a la posibilidad de saltar las animaciones, entrenar ahora es más fácil que nunca y es posible encadenar multitud de combates y que apenas nos duren 5 o 10 segundos cada uno, por lo que no dudes en situarte en sitios cercanos a un punto de control donde poder curarte y arrasar con todos los demonios que veas para que nadie sea capaz de toserte. Eso sí, recuerda guardar con frecuencia entre combate y combate por lo que pueda ocurrir. Si tras estos consejos os habéis quedado con ganas de iniciar vuestro viaje por las ruinas de Tokio y convertiros en un najovino, podéis haceros ahora con él haciendo clic en el enlace que encontraréis en la descripción de este vídeo. ¡Gracias!